Este es el flotante, ¿verdad? Si Es un puente flotante Aquí está la aduana Es por aquí, chulo O sea, la aduana está para allá La pasamos ya La pasamos ya La pasamos ya La pasamos ya Bendiciones, ¿no escuchas bien por lo menos? Estoy ativo, no te escucho Ya, se escucha Déjame, chulón, déjame, chulón Espere que toda la luz a la gente Wea, 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 wea Estamos aquí, estamos aquí saliendo Real, real, cero guagua, guagua Sin falacia, sin falacia, para que la gente vea Todo lo que hace, nosotros estamos luchando, como siempre yo le digo Por el bienestar del movimiento, por el bienestar del movimiento, por el bienestar del movimiento, de la religión, perdón A veces, a veces, para tener un objetivo hay que luchar El comienzo no es fácil, nunca es fácil Pero con Dios y los misterios sabemos que es lo que estamos buscando, por el bienestar de todos Tanto a mí, a fulanitos que les gusta la religión Bien, dimos, ya como quien dice el primer paso Que importante Uno de los pasos Pero ya tenemos una base más concreta Bien, entonces por eso yo le digo, les doy a mi gente de gueto Que la página de otro oficial quede todo Ten fe Nunca ten de que bla bla bla, que el goce político, como siempre lo dicho Todo, para llegar, tiene que haber un enlace político Porque ellos son el timón Ellos son los que dan la ley Y si no estamos con ellos, no pudimos llegar a donde queremos llegar Con el bienestar de todos Que sea del que usa mi dedo, que sea curandero En todo el sentido general Pues yo les doy un abrazo, especial para todo el mundo Y chaoito para casita Rompe Estamos activos, estamos activos Señores, oigan bien Mucha gente van a venir hablándole disparate No lo vamos a engañar Si es político Nos estamos enlazando el movimiento cultural a la política ¿Por qué? Solo no vamos a llegar nunca Por más que queramos y que me di fuerza Ellos son, terrenalmente, son los que tienen el poder Los que dan y los que quitan Es tantal, un policía trabaja 20 años 20 años Y no llega ni a cabo si no tiene un enlace político Un doctor, como le dije ahorita en la entrevista anterior Si no te he enlazado con la política Muy bien, como le decía ahorita y dije en la otra entrevista En el otro en vivo Tú puedes trabajar mil años Mil años Y si tú no te enlazas con la política No te enlazado Si tú estás trabajando Te graduaste Ya tú eres maestro ¿Verdad? Tú puedes durar 10 años Trabajando como maestro Si no te enlazas con la política No te enlazado Porque tú tienes que recibir un nombramiento Para ser doctor O sea, ya tú eres profesional Para tú ganar dinero Gingin, lo que anda buscando todo el mundo Dinero Tienes que enlazarte por la política Tú eres abogado ¿Cuál es el rango más alto de un abogado? El procurador fiscal Procurador fiscal ¿Y quién es que lo da? El gobierno El gobierno Entonces que Es cuestión de abrir la mente Y dejar la estupidez Que muchos piensan Ah no, que se están aprovechando Señores, nosotros somos una brecha Y estamos crudos Nadie nos está apoyando Pero si tenemos un movimiento Donde podemos reunir esos grandes líderes Decirle a ellos Oye, en Semana Santa nosotros salimos Y los locales donde llegamos Nos la ponen en China Nosotros queremos Realmente como le dijimos a ellos ahí Nosotros queremos Que el Ministerio de Cultura Guarde un fondo Para la religión de nosotros Que es cultural Que nosotros por ley Lo merecemos No es algo que nosotros estamos pidiendo de mano Como cultura Por ejemplo, el Gaga de San Luis El Gaga de Bermejo Gaga de Mondifega Gaga Calle 13 El Gaga de La 30 De Santa Marta El de Santa Marta De Pica Pica De La Ruta Hay un sin número de Gaga El de Apolinar El de Apolinar El Gaga de Todos los Gaga del país Para no ir mencionando por nombre así Y no se me pongan guapos A los que yo no menciono Pero todos los Gaga Que formalmente Son parte del folklore Folclor De la República Dominicana Añualmente Debería haber un fondo Que cada dueño de Gaga Fuera Al Ministerio de Cultura Y dijera Bueno El fondo mío Este año Son tantos Por ley Pero que pasa Nosotros como dominicanos Votamos Votamos Normal Vamos Votamos Le echamos el voto A quien queremos Pero a la hora de reclamar Esa persona que tu le echaste el voto Tu lo llamas Tiene un problema No coge llamada No coge teléfono No hace nada Entonces Eso es lo que nosotros no queremos Eso es lo que nosotros no queremos Nosotros queremos Que sea algo diferente Que nos tomen en cuenta Y como nos toman en cuenta Un grupito Formando un grupo Que cuando ustedes vengan a hablar No, no Nosotros queremos una reunión Queremos que tu baje para tal sitio Y nos van a escuchar Nuestra inquietud Lo que nosotros necesitamos Pero si nos ponemos rebeldes Entre nosotros mismos Ah no Que fulanito quiere esto No Yo no quiero nada Yo no quiero nada Todo lo que se está haciendo Todo lo que se está haciendo En base A la religión de nosotros Culturalmente Hay muchas cosas Que nosotros podemos lograr Pero ¿Cómo lo hacemos? Es uniéndonos Es la unión Señores Óigame Le voy a decir algo Esa gente Que están en su casa Hablándole vaina de boca A ustedes Y chimoseando Eso no es así Ahí no se llega a nada Se llega Es tocando puertas Es tocando puertas Llamando por teléfono Chimoseando Que fulanito dijo esto Fulanito dijo lo otro No se llega Y nosotros somos Un movimiento cultural Grande De la República Dominicana Pero no nos respetan Porque nosotros mismos No nos damos el valor Que nosotros necesitamos El valor que nosotros merecemos Entre nosotros mismos Nos comemos Nos desgollamos No nos respetamos Como cultura Van a venir unos cuantos ignorantes A hablarles cosas Ah no Este es lo que está en política Claro Nosotros tenemos Que está en política Son el único enlace Que tiene el país Que mueve el país En realidad La política Y estamos claros de eso Ven a que yo lo entendí tarde Que somos medio ignorantes Claro Lo entendimos tarde Yo no lo culpo Al que no lo entienda Al que no me entienda Yo no lo voy a culpar Pero lamentablemente Debemos un hino Para nosotros ser escuchados No puede ser San Luis Un gaga tan grande Y a esta altura Que no pueda Tocar una fiesta de su casa No 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 es tanto tocar una fiesta De su casa Sino depender De un fondo monetario Del gobierno Donde es cultural Que le toca por ley Le toca por ley Pero como nosotros Reclamamos eso En la casa Criticándonos Uno con otro Es a los políticos Es a los políticos Ellos son los que hacen la ley Ellos son los que hacen la ley Correctamente Decirle no Nosotros Sentarnos Con ellos Con los líderes Mira nosotros Como hacen En todas las religiones Los grandes líderes Políticos En otros países Tienen que reunirse Con 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 la religión vudú En Brasil En Brasil El presidente Cualquier tipo de presidente Que esté Apirando Un apirante A un presidente A un cargo político Tiene que Hacer reuniones Con las religiones Porque Están registradas Formalmente Pero nosotros No estábamos Nosotros estábamos Crudos En el aire Cada político Viene Dice Ah no Fulanito Yo conozco un grupito Vamos a suponer De la gente La romana Vienen Nos juntan Hacemos un Encondido Y ellos Y ellos Se llevan Los créditos Pero ahí Va a ser Diferente Quienes Se van A llevar Los créditos Somos nosotros Cuando digo Nosotros Me refiero Directamente A todos Ustedes Movimiento Gueto Nosotros somos Un movimiento Y tienen que Valorarnos Y respetarnos Por lo que Nosotros somos No de que Va a venir Dos grupitos De que Hablarnos Disparate A nosotros Ah fulanito Va a hacer un Prillén No puede Hacerlo Porque Eso es Demoníaco No Nosotros somos Culturales Eso de que Andar Con miedo Nosotros somos Culturales Loco Llegó la policía Que hay con miedo No Un policía Que Llega Ah no Que hay que Debarate el Gagá Fulanito Llegó A San Pedro Y dijo Que no quiere Gagá Un movimiento Cultural Mi hermano Una llamada Váyese de ahí Fulanito Saquen a fulano Que no está molestando Todo se llama Coyuntura Pero como es No es de boca Ahora nosotros Vamos a Hacer un trabajo Interno Apoyar ese partido Y a votar Por ellos A nadie De los que están En gueto Yo le puedo obligar No fulano Vota por fulano No no Nada de eso Usted va a votar Por quien usted quiera Pero al final Todo tiene sus Consecuencias Seguir la misma Te gusta tu cultura Te la ponen en China Te caen a palo Tu sabes cuantas vainas Yo presencié Yo me acuerdo Un año No me recuerdo Específicamente Que año En calle 13 Una gente Aparte de que 2013 Está cumpliendo Con sus compromisos Espirituales Y con la cultura Del país Que hicieron Le cayeron a palo A ellos Porque nosotros En ese momento No estábamos ahí Sin rompir Ningún tipo de regla Dentro de esos patios Entonces si estamos Registrados formalmente Y tenemos todo Lo que tenemos que tener Nadie puede venir A zarando a nosotros A molestarnos Nadie puede venir Con coro Dicando que fulano Ah no que le dio el deseo Que no me gusta Fulanito Me entiendo Y que se quiten De la cabeza Que el gagaz Que algo diabólico Que el Eso es cultural Nosotros estábamos Ahora mismo Hablando con gente Grandísima Explicándole Y no crean Que yo le estoy diciendo Ah no Que de bachata No 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 Grupo cultural religioso Y hasta le especificamos Le enseñamos videos Le enseñamos fotos De cosas que nosotros Hacemos En cultura No nos lo pueden impedir El código penal De la República Dominicana No lo permite Lo que pasa Que nosotros En nuestra ignorancia Hay muchas leyes Que la obviamos Hay muchas leyes Que la obviamos Nuestros propios derechos Hay muchas cosas Que nosotros La obviamos Y por ignorancia No es por maná Pero si ya ellos saben Ah no Fulanito Estamos de acuerdo Es muchas cosas No hay forma De que ellos Nos prohíban Señores Vamos a abrir los ojos Repito Van a aparecer Unos cuantos Jerez Desde su casa A dar Opiniones Adversas A lo que nosotros Estamos haciendo Claro No lo voy a engañar Si es político Si Es político Porque lamentablemente Por ejemplo Hay movimientos De los camioneros Hay movimientos De los mecánicos Movimientos De los doctores Gente profesional De los generales De los abogados Generales De motoconcho Y todo el mundo Está buscando Su respeto Y que Se le tome en cuenta Entonces Y nosotros ¿Qué? ¿Vamos a seguir Ravalizados? No, no podemos Vamos a seguir Ignorantes Porque dos Tres gente Quieran comer No la mente Entonces Ya es hora De que nosotros Hay que vivir La realidad Ya es hora De que nosotros Como personas Y como amantes A la religión Nos ativemos Por ejemplo Yo soy una persona Que amo la religión Y nosotros Entramos en todos los lados Nosotros No podemos Hacer lo que quieras Exactamente No hay un sitio Porque yo estoy En todos los sitios Entonces ¿Por qué no entrar Representando mi cultura? Y con todo el mundo Nosotros lo socializamos Con todo el mundo ¿Por qué no entrar? Exactamente ¿Por qué no entrar Como lo que me gusta? Yo tengo que estar Encondiendo mi religión Porque dos o tres No lo aceptan Pero Si ya todo el mundo Empieza a hacer Eco De lo que Nos gusta Nos van a respetar De aquí un año Tres años Nosotros nos vamos a respetar Movimiento de los gays Todo el mundo lo respeta Los LTV Sí Correctamente Están buscando su derecho Entonces nosotros ¿Por qué no? No, no, no Claro, de verdad Dame a subir esa canción ¿Cómo lo estamos buscando Su 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 Repetar Ellos no están El que no le siga Porque no quiere Nosotros 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 Tenemos que buscar De nosotros Nosotros Tenemos que buscar De nosotros Y lo estamos haciendo Por esa vía Porque esa vía Es la más fácil De hacerse Porque todo el mundo Sabe que Si no es político No se llega Y eso se ve Hasta en los Estados Unidos Mira Venezuela Como está ahora mismo Es un caso Es un caso Que ahora mismo Es de política Que se habla Porque Maduro No quiere dejar La presidencia ¿Por qué? Porque un político Más grande que él No quiere dejar Que el otro político Que de la otra Banda contraria Se adueye De lo que hay ahí En Venezuela Entonces Todo eso Tenemos que entenderlo No, no, no Y aparte de eso Escúchame Aparte de eso Nosotros Como movimiento cultural Tenemos derecho Nosotros tenemos derecho Y simplemente Nosotros Estamos siguiendo Exactamente No, no Conocer nuestros derechos Y darle infusión a eso Porque todo el mundo Crea su movimiento Todo el mundo Tiene movimiento Pero el movimiento cultural No está Estaba crudo No estaba registrado Nosotros no estamos registrados Sí, claramente Este YC Hay dos o tres Que se benefician Del movimiento Así Que son Son filósofos De la religión Son Son Tienen cargo Pero al final ¿Qué? No ejerce Cuando nos están dando Los palos En los batalles ¿Dónde están ellos? No se ven Cuando nos están haciendo Prohibiciones ¿Dónde están ellos? Entonces Ya es momento Nosotros Nosotros De lo que nos pertenece No, y como Como estamos Conectados Con la masa cruda Que nosotros sabemos No es de que de boca No, que polanito nos dio Nosotros asistimos Casi a todos los eventos Espirituales Y vemos lo que pasa Por eso Por eso Nosotros estamos haciendo Lo que estamos haciendo Entonces Yo Lo único que necesito Lo apoyo a ustedes Es más nada Vienen que haga por pila Real Gaga por pila Viene ¿Y con qué nosotros Pretendemos Metear nuestros movimientos Que nos vean Que sepan que nosotros Existimos Con el movimiento Cultural Gaga Cuando venga la caravana Le vamos a meter Gaga Eso es lo que somos Movimiento cultural Que esto es Gaga No vamos a venir Dicen con bachata Nosotros no somos bachateros No, ni reggaetoneros No, Meregue O Dembow Yo no soy Dembow Nosotros es con Gaga Que le vamos a dar Y si el arma Viene nos hace un píctor Y también le damos Gaga ¿Te entiendes? Tú el que quiera Hacer un píctor Es que nosotros Nosotros te damos eso Porque eso es lo que Nosotros llevamos La artista Nuestro género Próximamente Próximamente Tenemos Tenemos Una fiesta invitado Con personas De alto nivel De grandes Grandes Culturales Culturales Exacto ¿Y qué es lo que le vamos a vender? ¿Qué es lo que le vamos a vender? ¿Qué es lo que nos deseamos? Gaga Eso es lo que le vamos a subir Y oigan lo peor Oigan lo peor Mi gente La mayoría de esa gente Prenden vela Y hacen de todo Brujean Más que nosotros Que estamos Pero qué pasa Los tienen ocultos Porque nosotros mismos No nos damos el valor Que merecemos Nosotros mismos Nos demigramos Como personas Señores Pero solamente No demigramos Loco Verdad El gobernador De la Romana Ustedes tienen que ver Amable Aristin Castro Señores Amable paga Amable paga Para hacer un gaga El gobernador Paga para hacer un gaga Y así Y se va 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 El gobernador De la Romana Se tiene que ir Para el hue Para capitarte Un gaga Y se va A Tony Santana Sí Ese hay que darle Su banda Y su respeto Y un funcionario De alto nivel Que tiene Que tiene Muchas relaciones Igual que Amable Que tiene como 32 años En el gobierno Y esos 32 años En el gobierno Que él tiene No ha sido así Pagando su magacito Entonces nosotros Nosotros nos oprimimos Nosotros mismos Nos oprimimos Nosotros mismos Nos ponemos al menos Nosotros nos gusta Nos gusta la vaina Pero Hay que hacerlo Encontrido Porque circulanos Bebé He empezado a criticar Nosotros No nos vamos a llevar De esa vaina Y que la crítica La crítica No conviene Para nada La crítica Oye Te sube y te baja Ya Mi gente No hay que darle mano Estamos registrados Próximamente Próximamente Nosotros Como movimiento Es una masa Grande Lo vamos a hacer Bendiciones El triunfo No es solamente Mío Ni del movimiento Que somos Las cabecillas Aún faltan Algunos Que ustedes Lo conocen Pero Los quiero a todos Bendiciones Estamos felices Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir echando Para adelante Todos sabemos Cuál es el objetivo El objetivo no es para mí No es para Ivano Gar Es para todos Cero envidia Cero envidia Cero odio Eso es chimoteo Va a venir chimoteo Gente a hablar A opinar Gente alversa No estamos en eso Estamos trabajando Unidos somos más Historiados Mientras están uniendo Si Para venir a criticarnos Nosotros estamos trabajando Y ellos con teléfono Hacen daño Vamos Vamos Esa crítica Vamos a dejarlo A que pase en el aire Porque sabemos Que hay muchos Que van a estar Bla 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 Pero mi gente Cada quien sabe Con que le luchamos Todos los que estamos Les gusta la religión Y nada Es tirar para adelante Esa gente Va a ser libre también Que tienen su doble moral Y que tienen su 2 o 3 facebook Por ahí Guachao Aquí ando a uno También Saluda Y que le quiere también Que apoye Comentarios positivos Nada negativo señores Que no es Esto es una religión Que va a seguir Porque me voy yo Mañana viene el hijo mío Se ve el hijo mío Mañana viene el nieto mío Entonces Esa es una cultura Que tenemos que Darle tradición Darle movimiento Darle seguimiento A esto Nadie nace sabiendo No aborto Ya para culminar Finalmente volví Los enemigos Por favor Unámonos Pro Esta es la religión Simplemente No por mí Ni por él Ni por él Simplemente por la religión Vamos Nino Tengo mi teléfono abierto Los que me quieran llamar Para cualquier Debate Cualquier pregunta Cualquier cosa Que me quieran decir Que tengan el que tú Puedes llamar Llame Que yo estoy abierto Para escucharlo Bendiciones Los quiero a todos Giovanni Guetto Se despide Te despide